Voy a empezar mi día en Austin, Texas, yendo a uno de mis lugares favoritos para un verdadero desayuno mexicano. Aquí está. Tyson Tacos. Ya casi sale. Me encanta este lugar. El dueño y chef Tyson Blankenmayer vivió en México 25 años. Número 10. Huevos revueltos con chorizo. Lo que le dio la credibilidad y el tiempo para crear 30 tipos diferentes de tacos. Está rico, ¿no? Los clientes tienen sus favoritos, como carpacho de aguacate, baza de cerdo o mi favorito personal, el plato de tres tacos. Y Tyson ofrece una oferta para los músicos. Si saben tocar el ukelele, el taco puede ser gratis. Mi, 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 mi. Pollito, chicken, gallinajen y sopa de caracol. Creo que te va a ir mejor con esto, amiga. Escuché que tienes una de las taquerías más creativas de la ciudad, ¿cierto? Sí, tenemos 37 tacos diferentes. Aunque esta quería, quiero que me des un desayuno, un plato completo. El plato de migas. Tengo poco dinero. Estás en el lugar correcto. Perfecto. Migas es un término para referirse a las migajas. Como desayuno, es una combinación de tortillas fritas en trozos con huevos revueltos. No pensé que pudiera haber algo mejor que eso, pero Tyson convierte las migas en tacos. Estoy aquí para ganarme mi comida. La mayoría de la gente lo hace así. Estás cortando las en trozos. Sí, pero no me gusta porque te raspa el paladar. Oh, claro. No me gustan así. Eso no está mal. Me gustan así porque no son tan largas y se fríen mucho mejor. Estoy tomando notas. Las salsas seguramente son muy complejas. Hay muchas variaciones diferentes. ¿Qué es el pico de gallo clásico? Lleva cebolla, tomate, jalapeño, pimienta y cilantro. Lo único que voy a hacer con el pico es tratar de quitarle el agua. Y tienes que cocerlo para sacarlo. Eso es esencial. Los huevos van directamente sobre el pico. Ah, sí. Es probable que ahora cocine mis huevos a la mitad y creo que tengo que empezar a hacerlo más bajo y más lento porque tienen una hermosa textura suave. ¿Qué sigue? Frijoles. Usar frijoles. Que haya frijoles. Muy bien. Y dime, ¿cuál es el arma secreta aquí? Es la manteca que sobra de los chicharrones. Oh, es la manteca de la piel de puerco frita. Exacto. Así es como consigues un buen desayuno. Barato, con un poco de manteca. ¿Y cuál te gusta? ¿Te gusta el pinto? ¿Te gusta el negro? Este es frijol pinto. Ya está cocido. Un poco de manteca está bien. Mucha es aún mejor. Sí. ¿Listo para comer? Sí, por supuesto que estoy listo para comer. Voy a estar muy lleno por 5 dólares y 25 centavos. Lo que amo de Tysons es que aquí tiene un taco de muy buen tamaño. Es un huevo y medio por taco. Es un desayuno de 5 huevos. Es bastante. Tal vez sea demasiado. Tal vez de más. No, 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 no. Oye, no lo pienses tanto. Tienes que ponerle esos frijoles y esas papas. Lo que no obtienes del huevo lo compensas con frijoles y papas, al parecer. Vamos, ven conmigo. Yo llevo tu plato. Ven. Está bien. ¿Cómo les va hoy? ¿Me da un plato de migas? Trabaja plato de migas. Muy bien, he estado esperando con ansias, pero tendrás que permitirme. Esto es algo que me encanta hacer aparte de comer. Mira eso. Es una linda foto de tu pulgar. Sí. Está bromeando. Voy a empezar con este taco. Me da curiosidad saber cómo resultó cocer el pico de gallo. Bien. Bueno. Salud. Salud. Está rico. Está rico. ¿Sabes qué? Si no te gusta que el desayuno sea muy picante al cocinar los huevos con el pico de gallo, le agregas solo un poco de sabor. Esto es un desayuno para mi amigo. Es todo lo que necesito. Ahora, ¿sabes qué? Probaré los frijoles. Con frijoles cocinados con manteca ni siquiera extrañas el tocino. No me queda duda. Si solo tuviera seis dólares, sé dónde estaría. ¿Qué pediste? Tocino, queso, huevo y aguacate. Funciona. Funciona bien. ¿Has probado las migas aquí? Son deliciosas. ¿Sabes cuánto pagué por esto? ¿Cuánto? No mucho. No mucho. Esa es la belleza del dueño de este lugar. Es un desayuno delicioso y en muy buen precio. Gracias, hermano. Si le preguntan a cualquier habitante de Austin, la mejor forma de comenzar el día es con un plato de tacos de migas. Y a decir verdad, podría estar tranquilo hasta media tarde, la hora del bocadillo. Pero huele a carne. ¿Autobús? ¡Autobús gigante de carne! ¡Oye, autobús grande con olor a carne! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Todob propulsion las cadenas de la noche de 1900! ¡Adiós! ¡ Kyoto! ¡Ah, geez! ¡Oye, afenso! ¡Abogée! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Gracias.